Aquí en la pista Antonio Roldán Betancourt de BMX, ruedan y vuelan los sueños de los niños que desde el festival de festivales organizado por la corporación Los Paisitas, quieren seguir el camino de nuestros medallistas olímpicos. Muchas son las pistas y buenas para la práctica de este deporte en Antioquia, pero no en todos los municipios las hay y por eso destacamos el esfuerzo que hacen los niños de San Rafael, quienes sin tener pista en su tierra se las ingenien para competir en este festival de festivales en esta modalidad. Desde San Rafael llegaron ocho pequeños sin temor al peligro. Pues no, le tiras de una y ya no tienes frenos y ya no. Gabriela hace parte de los deportistas que practican BMX sin tener una pista. Tenemos una cancha de baloncesto porque no tenemos un espacio físico adecuado y era el único espacio donde yo los podía como controlar, estamos bajo techo. Cancha de baloncesto que se convirtió en la casa del Club Piraña, donde les encanta la adrenalina. Para mí eso es una adrenalina y yo desde un año comencé esto y pues me ha gustado mucho. Ese deporte es muy extremo, además de extremo, me ayuda a estar a uno en buen camino. Buen camino que quieren recorrer en el festival de festivales para lograr tener una pista en su municipio.